Hoy volverá a comenzar Donde me hallaste Hoy volverá tu amor Yo me rindo, Cristo Yo me entrego a ti Damas y caballeros, esta noche me acompaña uno de mis mejores amigos Por favor, recibimos con un fuerte grito a Julio Melvá Hoy volverá a comenzar Me hiciste libre Hoy volverá tu amor Que late fuerte y piso Yo me entrego a ti Tú siempre me amarás Y siempre me guardarás Conmigo siempre estarás Hoy volveré a comenzar Me hiciste libre Hoy volveré a comenzar Hoy volveré a tu amor Y siempre me amarás Y siempre me guardarás Conmigo siempre estarás Hoy volveré a comenzar Hoy volveré a comenzar ¿Dónde está la gente que puede celebrar Un nuevo tiempo? ¿Dónde están los que están locos? Hoy volveré a comenzar 1, 2, 3, 4 Hoy volveré a comenzar Hoy volveré a comenzar Hoy volveré a comenzar Y siempre me guardarás Hoy volveré a comenzar Hoy volveré a comenzar Y siempre veré a comenzar Hoy volveré a comenzar Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo